Chuladas, ahora sí, el chisme. A ver. Retro está a todo lo que da, a todo lo retro. ¿Recuerdan que hace 15 años Shakira y Alejandro Sanz grabaron el tema de la tortura? Claro, acá lo traemos. Bueno, en ese entonces se decía que los dos estaban saliendo y ¿qué creen? Que esta teoría podría ser cierta. ¡Hombre! Un usuario en Twitter llamado Ratatá subió una serie de videos en que ambos se ven coqueteando. Ahora, 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 mira qué cierre. Me ha encantado la canción que le has escrito Antonia. ¿Te gustó? Mucho. Muy bonita, nunca me he escrito una canción así a mí. A mí tampoco. Pues, ¿qué te parece si nos escribimos esas canciones? ¿Sabes? Así, claro, así no nos ponemos en que nadie nos escriba una canción. Es verdad, es que, ¿sabes? Yo me hubiera querido que me hubiera escrito una canción así. Tienes mucho talento, ¿sabes? Gracias. ¿Tú también? Bueno, y estoy empezando con esto del cine, pero... Lo da muy bien. ¡Qué lanzado el Sanz! Oigan, y espérense que eso no fue todo, ¿eh? ¿Por qué? La presentación también estuvo llena de... Marta, no haces eso, Marta. ¿Te llamas a Kirchisabé? ¿No sabía? Hola, encantado. Hola, mucho gusto. Un placer. Un placer. Ey, no me toques ahí. La sensualidad forma parte de tu vida cotidiana, no solo de tu vida profesional. No sé. No sé si soy sensual, dímelo tú, ¿no? Yo creo que sí. La sensualidad, bueno, no sé. Se habla. El imperio de los sentidos. Sí, lo sensorial. Y lo sensual. Y es por lo poquito que nos queda, ¿no? En la vida. Bueno, si me dices con esa cara, pues sí. Como para sentir de uno que está vivo, ¿no? Sí. Ahí está la belleza. Lo sensorial. Y todo lo demás son hijos de esos dos padres. De la chingada. O sea, el arte es un hijo de ese matrimonio, ¿no? O sea, muy listos no son, ¿no? Yo no creo que haya sido nada. Nada, César. Oye, no creo. No, no, pero lo que me... Miren, este es un datazo. Cero creo. O sea, ya cuando estás tú con alguien y empiezas a jugar con el chino del amor. Ya valió, porque aunque no tengas... Mira, Marta, ni te estás escuchando. No importa, no importa, pero me estoy sintiendo bien. Eso faltó en los tacos. Eso faltó. Exacto, Mariana. La próxima vez estás en tus tacos, sueltas el taco de pastor. Y te pasas el dedito. Y te agarras el chino del amor. Y entonces haces como que le haces caso. A ver, a ver, mano en boquita, Mariana. Pero, o sea, imagínate. Así, pastor con todo y yo así. No, pero no. Con el jardín. A ver, Mariana quitándose el jardín. A ver, dedito, barba y cuello. Sácate, ¿no? Ay, a ver cómo se ve. No, no. Ay, Mariana. Te estamos entrenando. Te estamos entrenando y no hay mané. Pero, pero sí, esta cosa de... ¿Tú eres sensual? Ay, no, qué asco. No sé. Así de, ay, me pasas la salsa para mis tacos. Y de ahí salió el baile. No, yo no soy sensual. Taca, 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 sí. Ahí salió todo. Ese dedito juguetón. Uf, así empieza todo. Ay, qué oso, no. Qué asco me dan las dos. ¿Nosotras? Sí. Mariana, ¿por qué? ¿Aquí a nosotros qué? No, no, no. Pues ella que haga lo que quiera, pero yo las tengo aquí. ¿Y qué tiene, Mariana? Mira, mira. Ay, qué asco. Mariana, Mariana. Ay, Mariana. Mira. Qué asco. No te metas los dedos en el hocico. Estamos en pandemia. No te metas los dedos en el hocico de desinfectar, mira, mira. Bueno, y luego, pues la próxima. Bueno, entonces vimos el dedito juguetón, ¿no? Sí. Estaba claro que estaban coqueteando, ¿no? Con la belleza y la sensualidad, pero Alejandro fue más allá y le soltó el piropo. Miren. ¡Ah, ya! ¿Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la han hecho muchas veces. ¿Súper se dieron? ¿Súper se dieron, cariño? Sí. ¿Por qué eres tan linda? Ay, no, nada, amigo. No, a veces se super dieron. No, ya, cállese. Así Mariana en los tacos, ya. Seguro que chiveaste idéntico. Sí, pues claro, yo me chiveo, pero yo no puedo ni sonreír. O sea, cuando... ¡Ah! No te la crees. Permíteme expresar mi punto. Ok, venga, venga. No, pero es que cuando me han, amigas, dicho técnicas de ligue, así de güey, tú has contacto visual y cuando te voltea a ver, nada más sonríes y ya. Entonces yo estoy así, viendo, viendo. Me voltea a ver. ¡Ay, güey, 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 güey! No, ahora prueba el chino del amor. Cuando te volteen a ver, tú agarras el chino del amor y ya. Ahí, ahí estás. Ahí lo tienes. No, Mariana, espérate. No, eso no... No, no acá arriba, güey. Ah, sí. Mariana, si de, ay, el chino de esa acá, es casual, es como de que, ay, Urzuela. La puntita, ¿no? Ajá. Ajá. Revísate la Urzuela. A ver. Eso. Ahí está, ahí está. Ahí está. Lo tienes, lo tienes. Oigan, el día de ayer... Lo tienes. El día de ayer, México vivió un súper momento cuando los actores de la película Nuevo Orden, dirigida por nuestro querido Michel Franco, llegaron a la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia, pues donde la cinta está compitiendo por el León de Oro. Bueno, cuando... Fíjense, vamos a ver la llegada de Nailia Norvind a la alfombra. A ver si la tienen. Y como... Nailia, obviamente, pues imagínense, mamá grabando a su chamaquita. ¿Cómo se llama su hija? ¿Lalo? No. Ay, se me olvidó. ¿Qué? Es que una se llama Tessa, ¿no? Tessa, no. Pero no es Tessa. Nayan. Nayan. Ella es Nayan. Ahí está Nayan. Ahí está Michelle Franco. Miren, no, es súper buena actriz Nayan. Esa es la hija de Nailia. Esa es la hija de Nailia. Y hay otra hija de Nailia. Y bueno, y también, pues ahí está, mira, grabando a su hija, pues sí, muy orgullosa, como no, claro que sí. Y luego también fue un momentazo porque cuando llegaron nuestros compatriotas, pues resulta que la música cambió. Había... Estaba... Mira, a Diego Boneta. Diego Boneta, Diego Boneta. Hazme una. ¿Cómo se llama esa chaqueta que trae brillos? Saco. Ah. Ahí está. Ay, chiquito. Luis Miguel, nunca más guapo Luis Miguel. Diego Boneta. Ahí está también con este niño Bernal. ¿Cómo se llama? Darío Yastik. Darío. Ah, mira, el delgado que no sabe nada. Darío Yastik. Oye, pero mira, es un saco que dices, a lo mejor no... Qué bien se le ve todo a este niño. Oye, ¿ese quién es? El hermano de Gael. ¿Neta? Sí. Sí, 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 sí. Y entonces, cuando ellos entraron a la alfombra roja, arrancaron... Sí. Jazz Beck. Jazz Beck. De Sergio Jazz Beck. Y de Pati Bernal. Ah, medio hermano. Claro, sí. El es medio hermano de Gael. Tiene la misma sonrisa. Ay, ya... O sea, sí, pero no. Y cuando ellos llegaron a la alfombra, cambia la música y arranca en Los Ángeles Azules. ¿A neta? Sí, sí, sí. Tenemos ese momento o nomás se los voy a platicar. Tarará, tará, 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 tará. Y este, pues triunfaron, fíjense. ¿Y qué mal humor trae esa mujer? Pues para que veas. Pero eso estuvo muy bonito porque, la verdad, imagínate llegar a esa alfombra roja, como diría Galilea en Venecia, y que arranca en Los Ángeles Azules, así te pones chinito, ¿no? Sí, claro. Ajá, los temas fueron Las Maravillas de la Vida, ¿Cómo te voy a olvidar? Híjole, hasta el momento pues se desconoce cuándo se va a estrenar esta película. Pero bueno, pues Michelle Franco no para, la verdad, de filmar. Es impresionante. Oiga, el que anda muy feliz... ¿Cómo sabe? ¿Quién? Es mi cuate. Le pregunté a Daddy, My Daddy, Daddy Yankee, porque se convirtió en el primer artista de música urbana en firmar un contrato mundial con la discera Universal Music Group. Daddy Yankee llegó a un acuerdo histórico al firmar por 8 millones de dólares, 171 mil millones de... ¡No! A ver, otra vez. O sea... A ver, otra vez. ¿Sabes qué? Regresa en el front. Haz tú el cálculo, fíjate. ¿Yo? Sí, hazlo tú. Ni que fuera yo, gente de Morelos. O sea... 171 millones 454 mil pesos. Mariana, estás al tiro. Así que después de los ocho años en que no grabó discos, regresa a los estudios para comenzar con la selección de nuevas canciones, nuevo material y para comenzar a sacarle jugo también a ese contrato, el día de hoy se lanza el sencillo Don Don. ¡Vámonos! No, es un logro más para Daddy Yankee que ya sería él. No, pero este tipo es muy respetado por los coperos, por los reggaetoneros. La verdad es que no ha estado mucho en la mira últimamente, pero eso es noticia que salga este nuevo material. Tiene casi 60 millones de seguidores en redes sociales, más de 7 millones de reproducciones en lo que va del año. Daddy Yankee, felicidades. Las reproducciones son en YouTube, ¿no? Porque si no, nomás tener tantas reproducciones así, nomás... No, 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 ya sé. No, tendría muchos hijos porque sería reproducción. Muchas reproducciones. Sí, exacto. Bueno, hay quien tiene, hay quien no. Hay quien tiene muchos, pero millones ya. Oye, lo...